¡Deténgan las rotativas! La gran noticia. Noticia. Por un curioso capricho del destino, tenemos el titular perfecto para lanzar hoy nuestro canal de noticias por satélite. Según parece, una pequeña crisis se está gestando en el mar de la China. Pues sí, lo he oído. Está muy bien. ¿Cómo es listo? Presentará un balance idílico de su establecimiento, omitiendo todos los errores que usted conoce. Y se atribuirá el éxito de su coro. Ya no aguanto más aquí, sentado y mirando. ¡Ah! Ese es Benji Price. ¡Qué lástima que ya no nos enfrentemos entre nosotros! ¡Nos gustaba mucho! ¿Has visto? Van a formar un equipo solamente con los mejores. Voy a confesarte un secreto. Ser el elegido es igual que estar enamorado. Nadie te dice si lo estás, solo lo sabes. Al cien por cien. De la cabeza a los pies. Steve siempre ha estado ahí para mí. En los tiempos buenos, en los tiempos malos, siempre. Steve Furkel es leal. Y si me pongo a pensar en ello, él es el mejor amigo que he tenido en toda mi vida. ¡Kenta! ¡Ami! ¡Haced el favor de no tocar esto! ¿Existirán en el mundo lugares en los que uno sienta la necesidad imperiosa de tirar cosas? Si existen, os aseguro que mi casa es uno de ellos. Una casita blanca en Cambridge, con una cunita en el dormitorio y el toallero lleno de pañales. ¿Cuánto tiempo tardaríamos en odiarnos? ¿Cuánto tardaría yo misma en salir y ponerme en evidencia en el bar más próximo? Y ahora, para rematar, me dicen estos amigos que ha escrito usted, Luz de Agosto. La novela de Fulkner. De William Fulkner. Y... ¿No podía usted haber plagiado a otro? ¿Cómo que qué hago aquí? ¿Es que no te dieron mi mensaje en Jembev? Les dejé un recadito para ti a unos lugareños. El caso es que he venido hasta aquí para comentarte una cosa. No te importa, pero quiero que lo sepas. El juego se ha acabado. Cuando ha lanzado los misiles, ellos aciertan y usted deja de existir. Busca en su memoria. ¿Ve algún futuro? Podemos cambiarlo. Entonces sería como yo, tal y como yo era antes. Estaba tan nerviosa. Nunca había ido a una boda. Y nunca había visto el océano. Papá dijo que era el Golfo de México, no el océano, pero para mí era lo mismo. Ahora te toca probar a ti las llamas del infierno. Te has estado un golpe mortal. Estás bajo la influencia de la ilusión del Fénix. Puedes elegir uno de los seis infiernos. Ya verás que cuando vuelvas no eres el mismo. En casa no estoy seguro. Y mi hermano ha muerto. No tengo dónde ir. No sé nada. Es cierto, robamos unas cajas de armas. Pero había miles de cajas allí. Es el típico malo, malísimo, cabezón y muy duro de mollera. Parece un mono calvo. Es muy, 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 muy feo, tonto y es muy desproporcionado. Y está detrás de mí, ¿verdad? Todos son de fiar. Los elegí con mucho cuidado. Y Frenix se ocupó de recompensarlos bien por si surgía una situación así. Cobraron para soportar esto y tener el pico cerrado. Aunque pasara. Y lo harán. Por muy extraño que parezca, el combate se inclina a nuestro favor. No es muy intenso, pero el monstruo tiene problemas para defenderse. Con un poco de suerte, el combate durará lo suficiente para que ambos recuperen su forma normal. Los conocí a todos, Freud, Jung, Wright, Paul, Love, Sullivan, a todos los grandes. Has sido hombres de su tiempo. Tú eres un hombre de tu tiempo. Por eso te han elegido a ti y no a mí. Es bueno, sencillo, amable y confiaba tanto en mí. Yo soy todo para él, lo único que tiene en el mundo. Esto arruinará su vida. Ya sé lo que piensas. Sé que me odias. ¿Crees que será mejor para Bok que me ahorquen? ¡Gracias! ¡Gracias!